Música Tendrías que haberte dado la semana pasada Que el personaje que se volvió a poner de moda fue Oneto este, el abogado argento a nivel dios Ah, nivel dios, es verdad Esta semana no sé si hubo, no mire nada de tele Yo tampoco No salió nadie, ningún rescatable por ahí La verdad no vi nada, no, no, no Ah, tenía algo para que digamos Ah, ya sé cuál ¿Cuál? Viste la mina que le preguntan, el año pasado fue, pero ahora lo podemos resistir Le preguntan, ¿cómo vas a pasar la navidad? ¿Buscalo? Es una nota que hacen en TN ¿Cómo vas a pasar navidad? En pedo ¿Cómo? En pedo Bueno, sí Música 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 ¿Quieres pegarte un buen saludo? Dale Música No, pará, es el último del año, así es lo más potente ¿Va de nuevo? Claro ¿Va de nuevo? Como si estuvieras chupando Música 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 Que empecé Hola a todo el mundo Este es un nuevo video de ARGAMERS Ese era el power que quería El mismo que yo no tengo Y es el mismo power que no tuve en toda la semana Porque si vos te pensás que vamos a hacer un recopilatorio de noticias Estás totalmente confundido No busqué ni una Y menos hoy 28 Que las páginas se ponen más pelotudas todavía Y te ponen esas noticias en joda que son muy obvias Bueno Lo que yo voy a hacer acá en resumen Más que resumen Vamos a nombrar los juegos de este año Y están en dos categorías Buenos y malos Según la percepción de la gente O que tan bien cayeron Si vos estás en desacuerdo Me lo haces saber, ¿sí? Para anotarlo en la lista de cosas que me chuparon un huevo Las querés todos los buenos, todos los malos Los vamos intercalando para que no se sientan tan mal o tan bien Las quiero todas juntas Por el lado de lo bueno tenemos Creo que no me vas a discutir, ¿no? Red Dead Redemption 2 Un juego que ya se esperaba que iba a tener éxito O sea, no creo que nadie hubiese dicho Esto va a ser una mierda Va a estar mal hecho o algo así El online pifió un poco al principio Porque estaba desbalanceado con el tema de los precios y eso Pero al lado del online del GTA V apenas salió Iba perfecto O sea, aprendieron de sus errores bastante Si queremos ponerlo por el lado malo O de crítica más que nada negativa Nos vamos a Assassin's Creed Odyssey Porque a ver, sí Ubisoft te hace una ambientación genial Da gusto ver esa Grecia gigante que hicieron Pero volvieron a la saga a hacer la anual Una skin mejorada de la anterior Las mecánicas y mierdas del juego La mayoría son iguales y repetidas Lo más innovador que tiene el juego Es el tema de las batallas navales en barcos O sea que volvieron con lo de Assassin's Creed 4 El de los piratas Bueno, diciendo en Assassin's Creed porque O sea, la realidad es que no lo compré Todavía no lo compré Pero quiero ver esa Grecia Ah, sí, a ver No, me faltó eso Si no jugaste el Origins Perfecto Dale al Odyssey Te va a encantar El tema es los que vienen siguiendo la saga Año por año Volviendo a lo bueno En este me vas a dar la razón Quiero creer hasta ahora God of War Me está gustando Igual Me parece que En gameplay Era más divertido el 3 Y en su momento fue más grande El hack and slash es algo muy diferente a la acción esta más calmada que tiene Pero imaginate si le hubieran puesto hack and slash a este juego Con esta historia y esta temática No le pegaría mucho No, no puedes No, no pega porque te distrae Para el lado de lo malo Podríamos hacer una trilogía de juegos deportivos anuales Los meto a los 3 Vos después me decís Porque en sí todos perdieron algo FIFA 19 PES 19 Y NBA 2K 19 Todos tuvieron alguna polémica No sé cuál tuvo el PES pero Y la pérdida de licencias a mansal Ah, perdieron No, pero perdieron la UEFA Champions Que no le daba equipos Y consiguió 6 ligas más O sea Sí, sí Metió ligas por otros lados Pero jugaste con algunos equipos de esas nuevas ligas vos Sí, ¿sabes con cuál jugué? ¿Con cuál? Con el Al Ain Hay que ser sorete Pero bueno El NBA que se va cada vez Cada año más al carajo Con los micropagos Y esas mierdas estéticas El FIFA Con el Ultimate Team Viene años robando Y aún así sigue vendiendo genial Pero bueno No sé si comparto en el PES Pero porque me encanta Y lo amo Y soy muy subjetivo Y soy un fanboy Bueno, sí Todo el mundo de estos 3 Te rescataría uno Si le gusta mucho el fútbol El golvaje Te estoy seguro Pero por ejemplo Algo bueno es Dragon Ball FighterZ Que ojo Cuando vi el primer trailer Me gustó la estética Pero dije Como están viniendo los juegos de Dragon Ball En los últimos años Y aunque cambiara de empresa y todo Mucha fe no le tenía Pero me sorprendió Está buenísimo Como juego de pelea Está bárbaro Pero los personajes Son muy pocos Fasa que claro Vos probaste la beta Ahora con los DLC Metieron varios más La verdad ¿Son cuántos ya? Casi 30 Sabes que nada Va a poder superar A Budokai Tenkaichi O si no También tenés Marvel Spider-Man Este juego Creo que sí La gran mayoría De las personas Habrá dicho No se esperaba El éxito que tuvo Sí que se esperaba Boludo Está hypeado Hace dos años Sí Había mostrado Un poco de gameplay Y se parecía mucho A un Arkham De los de Batman Con Spider-Man Pero La cantidad que vendió Nadie hubiese dicho Iba a ser un éxito Tan grande el juego El título de superhéroes Que más vendió En Estados Unidos En toda la historia Superó al Superman 64 Boludo Que era un juegazo Otro otro más El Super Smash Bros. Ultimate No sé si lo viste Este también fue uno bueno O sea Estoy harto De que Nintendo Siga robando Con las mismas Sagas de mierda A ver Nintendo Toda su vida Ha sido así No sé por qué Te sorprende ahora Eh bueno Pero porque Smash Bros. me parece Una tanquicia Ya está A ver Pasa que Es un juego de lucha Diferente al resto El escenario chiquito Te pueden sacar del mapa Y el competitivo Atrae demasiado Y aparte que Tiene una cantidad De crossover bestiales Al principio eran solo Personajes de Nintendo Ahora tiene La mayor cantidad De crossover Que hay en un juego de lucha Por el lado malo Está Far Cry 5 No sé si estarás De acuerdo conmigo Pero volvió a ser Lo mismo Que el 3 El 4 El 4 El Primal Pero a partir de ahí Copiaron siempre La misma mecánica del 3 El mismo villano Que está loco Y toda la misma mierda Ya lo dijo Gaudion Por el lado bueno Monster Hunter World Es el primer juego De Capcom Que vende más de 10 millones de unidades Así que tiene mérito La saga de pronto Se hizo popular Como había muchos Que ni la conocían Y gracias a este juego Ahora todo el mundo es fan Pero está bien Tiene muchos problemas Con el online Para el tema cooperativo Pero el juego en sí Está genial Y lo actualizan constantemente Creo que todavía siguen Metiéndole misiones Criaturas gigantes Y esas mierdas Por el lado malo Le terminaron muy mal La trilogía Lamentablemente Shadow of the Tomb Raider Big gameplay de eso No sé qué hicieron Con el juego Es como que salió A medias Montón de errores La trama incoherente Y los dos anteriores De este reboot Venían geniales Y este estaba perfecto Para terminarlo bien Pero bueno Y mira que sale Con años de diferencia Entre uno y otro Y aún así Otra cosa buena Ah, A Way Out Parece que salió El año pasado Pero es de enero Por eso se siente tan viejo Y está bueno Que te lo compras vos Y como es cooperativo Sí o sí Te deja compartirlo gratis Con otra persona Que tenga Play 4 Eso fue una buena Estrategia de marketing Por el lado malo Lo lamento Pero lo voy a meter acá Battlefield V Aparte todo el mundo Le está tirando mierda Al juego Yo hubiese ido Por otra guerra Pero los que realmente Aman Battlefield Les gusta Y junto a él También meto El Call of Duty Black Ops 4 Porque de este Salió Vi poco Prácticamente a las semanas Ya nadie hablaba del juego Este peor todavía Es como que Los títulos bélicos Estuvieron este año Ahí Flojito flojito ¿Sabes qué te voy a decir? ¿Qué me vas a decir? Es más de lo mismo Es más de lo mismo El modo Zombies Creo que hasta ese Ya le aburre a la gente Que era lo más innovador Que tenían los Black Ops Pero bueno Pasando otro Al lado más bueno Detroit Become Human Que algunos dirán Que es más una película Interactiva Pero bueno David Haulas Sabe hacer películas Interactivas No vi nada Pero no me gustó Mira me lo iba a comprar Pero no me gustó Que no fuera cooperativo Si hubiese sido cooperativo Como Beyond Y es que Pero es que Siempre vas con un personaje A la vez Por eso no hay forma Pokémon Let's Go Si vos querés hablar De una empresa Que hace siempre el mismo juego Bueno Este es otra vez La misma región Por cuarta vez Creo que ya va haciendo canto Y aún así Vende bien Y a todo el mundo le gusta Porque podés acariciar A Pikachu En primera persona Entonces Debe ser peludo Es gracioso Porque hay lugares Donde le tocas Y pone mala cara O sea que es bastante Fantaste D'Arteniana Es la cosa Aprendí de Telma Vamos de nuevo a lo malo Bueno Este era obvio No Fallout 76 No sé si habrá alguien Defendiendo este juego Salió tan mal Pero tan mal Es más Los que compraron el juego Bethesda ahora Te está regalando Los Fallout clásicos El 1 y el 2 Para comp... Ya no saben ni cómo compensar Te regalaban chapas No sé qué otras mierda Cada vez que había un problema Pero claro Seguro que cuando te regalan Esas mierdas Tenés que aceptar un contrato Que en letra chiquita dice Que luego no los puedes demandar O una mierda así Otro bueno fue Celeste Este de plataformas Que hasta estuvo nominado A juego del año En los Game Awards Imaginate Ah En que le cueste Claro Ese mismo Por el lado malo Hay que meter a Sea of Thieves Básicamente porque Era una muy buena idea Pero salió tan vacío De contenido Que la gente se cansó Y lo dejó de jugar Y se vino a pick La idea de este juego De piratas cooperativo Era buena Pero no tenía nada O sea La Rare de ahora Ya no es la de La quinta generación Otro bueno puede ser Ni no Kuni 2 Los RPG japoneses Este año Vinieron a full Ni no Kuni 2 Salió este año Igual que Mega Man 11 Que volvieron a ser Un Mega Man clásico Está bien Es en 2,5D Pero seguís yendo En scroll lateral Como los Mega Man clásicos Difíciles como los Mega Man clásicos Y azul Como los Mega Man clásicos Ojo que Le podés poner skins también Como la portada Americana Del primer Mega Man Ese tipo grandote Con una malla ajustada Pone la foto Pone la foto Que es terrible Era muy turbio El hijo de puta Un niño se traumaba Con eso Otro que me parece Más del lado del malo Porque se están repitiendo Mucho Es Life is Strange 2 Don't Not Entertainment Está haciendo esta mierda De los juegos episodicos Y le va a pasar Igual que a Telltale Y aparte Es historia de Adolescentes Y ya sabes Como son los adolescentes De insufribles Todos los que le pasen El juego Debe ser el mayor Problema del mundo Lo entiendo Para la gente más joven Pero nosotros Nos podríamos a jugar Life is Strange Creo que estaríamos Odiando al protagonista Deseando que le vaya mal Haciéndolo perder a propósito Aparte que siguen siendo Estos juegos De tomas De decisiones Que lo único que hacen Es cambiar algún Que otro diálogo Ya la historia Siempre igual Otro bueno es Octopath Traveler Lo poco que vi Me encantó Y dejé de ver Porque me gustaría Jugarlo por mi cuenta Que bueno Vendría a ser una especie De Final Fantasy De Final Fantasy clásico Los Final Fantasy Como debían ser Bueno Todos los mapas Parece como que Si fuesen una maqueta Que vos te vas moviendo Por ellas Con la cámara fija Pero como si No es ni 2D Ni 3D Y es el combate Por turnos clásico De toda la vida Tienes 8 personajes Para llevar Si te gustaban mucho Los Final Fantasy En 2D Este juego Te encanta Y el farmeo De estar luchando Y recogiendo mierdas Por todo el mapa Esa mierda me gusta Volviendo al lado malo Está Vampyr Este del vampiro Que va chupando sangre Ahí en el mundo abierto Pero también Salió como Hecho a medias Como que le faltaba Contenido No le fue No le fue muy bien Pensé que te agarró Un cerebro Ah ojalá Overkins The Walking Dead Fue otro malo Por eso se está yendo A la quiebra La empresa que lo hizo O sea Los zombies también Están pasadísimos de moda Y siguiendo con el terror Call of Cthulhu También Bastante regular Olero el juego Está bien Esta vez Esta le hizo una empresa Un poco más indie Pero Es como que Cthulhu Tiene una maldición Le hacen un juego Y no funciona A lo mejor Porque los libros Lovecraftianos Estos son Demasiados complejos Para plasmarlos En un juego No sé Pero nunca le fue bien A los títulos De este personaje En cosas buenas Bueno Yo meto A Jurassic World Evolution Porque tiene dinosaurios Y podés hacer Tu propio parque Me parece genial Y me cagué de risa Con los videos De Outconsumer Y Lowlogio Ahí armando el parque Tratando de hacer El mayor desastre posible Genial Youtube no me está recomendando Outconsumer Porque son unos hijos de puta Otro malo Y salió este año Parece que es viejísimo Metal Gear Survive Este cooperativo Y Metal Gear Con esos zombies extraños Y bueno El Tennis World Tour También le fue mal No el de Mario El de los jugadores posta Si no Los juegos de tenis Que salió este año No están Pero no le llegan Ni a los talones Al Top Spin 4 Que fue el mejor juego De tenis de la historia O sea bueno El primer El primero Hurtó tenis Te entiendo Después el segundo Fue más de lo mismo Más de lo mismo Tendría que hacer un cambio En el propio juego Que mal que la tuve pasada Claro Cuando perdés con él En vez de enfocar al ganador Lo enfocas a él ahí Tirándole la raqueta en el suelo ¿A quién querés engañar? 15 años jugando al tenis ¿No? ¿Prendiste una mía? El Spyro Break Needed Trilogy Fue bueno Porque revivió Una buena trilogía ¿No te parece? La verdad Nunca me atrajo Spyro Es entendible Lo hacían más pensando En los niños Y básicamente La historia es nula Pero Para la época Era un plataformero lindo Hoy en día No sé si lo jugarían En cambio El remasterizado de Crash Sí porque era otra cosa Era un gran plataformero Otro malo es Agony Este juego Que lo vendían Como el gore extremo Y te termina dando risa No sé para qué Lo censuraron En algunos países Y al final No lo juega nadie Al pedo O Otro que también Le fue muy mal Es Jack Fu A Legend Reborn Si al primer juego Le fue mal A este también Le tenía que ir como el culo O sea Además ahora Jack ya no juega Soy Shaquille O'Neal Ahora comenta deportes Es más difícil Otro bueno de este año Sobre todo comparado Al anterior Fue Hitman 2 Esta vez el juego Salió completo No fue una mierda Episódica como el otro Se desligaron de la empresa De mierda Lo hacen por su cuenta Y está hecho Con más ganas A ver El primer Hitman Vale la pena ahora Porque lo podés comprar Ya completo Con todo el contenido Si te gusta asesinar Y el sigilo Y esa mierda Y disfrazarte De formas muy ridículas Entonces es tu juego Y el último bueno Que me quedaba Que era Forza Horizon 4 Ya que Sí Y que bueno Está bien Que para mí Sigue siendo un juego anual Más de lo mismo Pero qué sé yo Le metieron cambios climáticos Y poco gameplay que vi Los coches se sienten realistas Así que con un volante Debe ser Lo más divertido del mundo Aunque tiene el defecto De que necesitas un Xbox Pero bueno Bah no En realidad una PC Y ya Si todos sabemos Que Xbox no tiene exclusivas Lo jugás en PC Y el último malo Que me quedaba Más que un juego Es un aparato El Playstation Classic Viste lo que fue eso Malísimo Malísimo Vos te diste cuenta Que metieron Un emulador de código abierto Sí, sí, sí En la consola Sí Y te lo venden como oficial Y no solo eso Sino que te quieren Tratar de vender Nostalgia Y ningún juego Incluido el primer Metal Gear Solid Que lo tenía El idioma español Lo tiene acá Es totalmente en inglés En todas las versiones Porque hicieron una versión global Ya la mierda Con la NES Mini Te lo entiendo Porque la NES No tenía un puto juego En español Pero acá te ponen El primer Resident Evil El primer Metal Gear Puro inglés Está totalmente limitada Te viene con los joysticks De mierda Los juegos que están Todos en 4.3 Obviamente Olvídate que lo vayan a hacer HD Los bordes son negros No tienen fondos para elegir Como tienen las consolas retro De Nintendo O sea Sacado así Hasta el menú Te da Te dasco Es feo Pasas de un juego A otro así nomás Pero por suerte No está vendiendo No está teniendo Su justicia poética Sí la verdad Que bastante Encima ¿Cuánto estaba? 80 dólares 100 dólares 100 dólares Déjame de joder O sea chabón Y hay cada juego Dudoso en el catálogo Que vos decís De verdad Este era lo mejor Que tenías para poner En fin Que ya está Tiramos todo lo que salió En el año Opiné de todo lo que pude Ahora responderemos En los comentarios Qué opina la gente Qué tal fue el 2018 Estoy salteando muchas cosas Pero bueno Metimos lo más relevante Ahora lo único que nos quedaría Sería despedirnos Pero antes de decir Chau y toda esa mierda Tirame un resumen Del canal En el 2018 ¿Qué te pareció? ¿Nos creció el pene O no nos creció el pene? Nos pusimos Powerful En views Solamente los videos grosos El promedio de todo subió Comentan mucho más Le dan mucho más like YouTube Tuvimos el primer sorteo Del año Del año De la historia del canal Exacto YouTube habilitó La comunidad Entonces ahí Me pongo a Tener vida social Con la gente Empezamos el año Con un poquito más de mil Entre febrero y abril Hicimos dos mil y tres mil Y ahora Bueno cuando esté este video Publicado el domingo Ya vamos a hacer cuatro mil clavados Seguro que antes de fin de año Los alcanzamos Hablando del mercado Me fijé en las estadísticas Las últimas veces El 33% son de México Son cada vez más Gracias No mames wey Siempre me gustó el chao Y el tequila Te gustaba Más que el chao Y Chabelo Talía Y la lisiada Pero bueno Aparte también fue un año En el que hubo más videos Que en otros Todo el año Quitando lo de mi Play 3 No se rompieron muchas cosas No hubo problemas Con capturadoras Y esas mierdas Hubo limitaciones Como siempre Pero no tantas Vos por suerte Tuviste tu Play 4 Y todos contentos Y felices Y hubo un montón De especiales O sea Enero arrancó Con el mes del dinosaurio 31 días seguidos De videos sin parar Aparte de que terminé No importa Él nos dio la final Nos dio la copa Nos trajo la copa Tendremos que ir cortando Porque si no vamos a meter Un meme tras otro Y no vamos a terminar más Ni sé cuánto llevo Porque el OBS Se traba acá el tiempo Despedite Por última vez en el año Como si cambiase algo El número Pero no importa Vamos a hacerlo Poético como todos La última Despedida del año Bueno Espero que les haya gustado El video Espero que les haya gustado El año El año que viene Hay elecciones Así que nos vamos a poner Del bando que nos convenga No Tremendo año El año que viene Hacemos la gran musca Prometemos un video A la semana Abrimos un Patreon Y nos vamos a la mierda Pero mal Sabes que la próxima Nos ven en Bahamas Girados Tomando caipirinha Sí Ahí con musca Tomando un vodka Pero nosotros sí Porque son nuestros Queridos argamitos Y nosotros los queremos A ellos ¿No? Hagamos acá un poco De demagogia Hijos de puta Los queremos Soretes lindos Así Pasivo-agresivo Un cumplido Un insulto Como para que no Dejarlos desestabilizados Putos hermosos Y ya saben Like huérfano Comen copado Y suscribe obligatorio Porque la secta Necesita más fieles En cualquier momento Somos una religión Y Catfan Va a ser nuestra María Magdalena Un momento Sí, Catfan ¿Desapareció? No Catfan desapareció Hace varias semanas Que no la veo Ya te dije Boludo Era fan de Macri Y la mataron Los kirchneristas Bueno Despedida muy larga Ahora sí Adiós gente Chao Fin de año ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!